No lo entiendes, no me busques, solo entiendes que no quiero salud, ni escuchar la verdad de ti ¡Hace tiempo que no he grabado vlog! Y yo estoy aquí con esta probaria Y nos vamos camino a lo que es la Ed Poñoña versión Carnival Está buena esa carcasa Vamos a probar dulces que son de Venezuela, ¿cierto? Saluda a la cámara Hola, Master Geek por acá Pero hablas más, po Master Geek, Master Geek Sí, pero cuenta más, po ¿Qué es lo que haces? Ahora estoy en la Ed Poñoña contigo, Pancho No, pero ¿cuál es tu talento? Bueno, lo estoy pensando la otra vez, pero no se me ocurre algo en específico Pero sí, ¿sabes qué sí? Mi talento es escribir Es muy bueno escribir A ver, escribí algo Creo que lo tengo para eso, visitan mi página de Instagram en el link Ahí pueden ver todos los artículos que escriben Y ahí ven mi talento ¿Cachai cómo se candidata? A todo esto estoy probando un dulce Que es como un chocolate con maní Está bueno Tiene sabor a los Nicolo Pero más dulce Mi otro talento oculto es entrevistar, pero Lo consiguió a nadie que entrevistar Ahí le tienes que poner una música Cuéntame, ¿cuál es tu talento? Ahora, ¿cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento? O sea, ¿te gusta la pornografía a ti? Sí, pero ¿cómo te subiste? ¿Estás impasado a hentai? No te voy a revisar las manos Con los chiquillos de SoloGamer Me acaban de entrevistar Me preguntaron, puras weas nomás Pero no, son talentosos los chiquillos Están todos muy fitness ahora Mira, tengo que poner la cámara así Yo me veo bonita nomás Yo no te bailo, yo no te canto Oye, ¿cómo chuchas así? Yo creo que es talento usar esos zapatos weas ¿Sabes con tu voz? Ay, sí que está con los tacos y yo te pacho Nos recorrimos toda la línea 4 con el Taz Y vamos a andar en mi scooter un ratito Porque ya vamos muy pronto Porque después vamos a ver la película del Guasol El Joker o el Bromas ¿El Risas? El Tashuela El Tashuela Chica Así que vamos a hacer un paseo con esos scooters Y después no sé que nos va a deparar la noche de tequilas No lo sabemos Ya Hans, pégate la barria El Tashuela Chica Es lo que nos va a deparar la noche de tequilas El Tashuela Chica El Tashuela Chica El Tashuela Chica la imagen, el contexto del cómic y esperaba varias cosas de ahí y no lo fue así a excepción de la última parte de él y enfómanlo